O mejor dicho, grabaron al tiburón blanco más grande que se haya registrado en la historia. Las imágenes están dando mucho de qué hablar porque pues no paran de impresionar. Y todo el mundo creía que eran imágenes editadas, pero definitivamente que no. ¿Te diste cuenta? Increíble. Increíble el tamaño de ese tiburón que parece una ballena. Es un tiburón blanco, un gigantesco tiburón. De los más peligrosos. Dices por ahí que uno de los humanos que estaban ahí hasta lograron tocarle las aletas. Biólogos marinos que están en ese momento pues haciendo sus, recabando datos, haciendo datos bajo el agua. Un gigantesco tiburón blanco fue videograbado, como pueden observar, por un equipo de investigadores en aguas del Pacífico Mexicano. De acuerdo con Mauricio Hoyos Padilla, biólogo marino mexicano y especialista en tiburones, este es el tiburón blanco más grande visto desde las jaulas en Isla Guadalupe Deep Blue. Este fue el mensaje del investigador al que acompaña con un video del escualo en su cuenta de Facebook. Noticia que luego pues fue destacada por muchos medios internacionales. Ese tiburón es obeso, Sammy. De verdad que se alimenta muy bien. Es un tiburón grandísimo. Es impresionante y puedes mencionar que es uno de los tiburones más peligrosos del mundo. El tiburón blanco, ¿verdad? Que es el más asesino. Es correcto. El nombre con el cual Hoyos Padilla, que es el biólogo mexicano, identifica al animal es Deep Blue, en inglés, que de acuerdo con CNN se trata de una hembra que mide más de 6 metros de largo y que indica, según el canal Discovery, que es un canal sumamente importante y que se dedica a hacer este tipo de investigaciones, que estuvo grabando al escuálido en 2014 en las costas mexicanas, es uno de los ejemplares más grandes jamás grabados. Pero, ¿será que está embarazada o algo así? No sé, no sé. Porque es 6 metros y se ve bastante grande y gordo sobre todo. Fíjense que este video fue subido el martes en el muro de Facebook del investigador mexicano y durante el jueves, pues este jueves, la mañana de este jueves de hoy, ya ha sido visto por más de 2.900.000 personas. Yo me desmayo, ¿te imaginas estar cerca de ese animal? Y por lo general los tiburones son un poco agresivos, como te decía. Si tienen hambre. Si tienen hambre. Yo creo que siempre tiene hambre este tiburón. Sobre todo si olfatean, si olfatean sangre también. Porque ya tiene que ahí, no sé, no atacó a las personas que estaban ahí. A mí me parece que estaba posando para las cámaras, quería que lo vieran. Bueno, de hecho en la grabación este tiburón blanco pasa junto a un buzo, como pudimos observar. Y le tocan las aletas, sí. Que se encuentra en una jaula utilizada como protección para bucear en aguas con escualos, lo que permite dimensionar el tamaño de este gran tiburón. Pero mira cómo se le ve las aguas, sí, la puede vivir. Sí, hemos visto casos, hemos visto videos de tiburones con hambre. Pero qué impresionante, parece una ballena. Es más grande que un carro, ¿6 metros? De repente también estaba alimentándose ahí por ese montón de peces. Miren, esos pececitos son bocadillos, es como cuando me ponen sushi. Como una boquita, como una boquita. Como cuando le ponen sushi a uno y uno dice, este es mi almuerzo, esos son mis bocadillos, por Dios santo. Lo mismo que piensa Memo es lo que pensará el tiburón. El tiburón blanco, seguramente.